Te amo Señor Con todo mi corazón A ti entrego hoy Todo lo que soy Muy cerca de ti Señor Por siempre yo quiero estar Gozarme en tu gran amor Para mi es lo mejor Quiero habitar en tu presencia Mi Dios Llenar de ti mi corazón Seguiendo Escucha mi clamor Llegué hasta ti Señor Mi voz Anhelo estar contigo Señor Señor Te ofrezco mi corazón Que sea tu trono Tu reino venga Señor Quiero hacer tu voluntad Muy cerca de ti Señor Por siempre yo quiero estar Gozarme en tu gran amor Para mi es lo mejor Quiero habitar en tu presencia Mi Dios Mi Dios Quiero llenar de ti Señor Señor Mi voz Anhelo estar contigo Señor Gozarme en tu presencia Gozarme en tu presencia Gozarme en tu presencia Sobrele Gracias.